La Sala Electoral del Tribunal Supremo había convocado a todos los que se midieron en las elecciones del pasado 28 de julio para que entregaran las actas que tienen en su poder y así, más adelante, verificar los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral. El tribunal es controlado por el oficialismo y hasta la emisión de esta nota. El opositor Edmundo González no dio a conocer el motivo de su inasistencia. Más temprano, la oposición denunció que seis sujetos armados y con el rostro cubierto asaltaron la sede de su comando de campaña la madrugada de este viernes y amordazaron al personal de seguridad. Estos seis sujetos entraron a la sede de nuestra organización política y además de vandalizarla, sustrajeron importantes y cuantiosos bienes muebles, tales como televisores, equipos de computación, material de computación. ¿Qué buscaban? Las actas, claramente. Sin embargo, las actas electorales están resguardadas por los testigos de los comicios, quienes, de acuerdo con la oposición, están siendo perseguidos. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. La líder opositora llamó a una movilización para el sábado mientras se encuentra resguardada en un lugar desconocido, por temor a lo que pueda ocurrirle. María Corina está bien. Ya la vieron convocando a la actividad de mañana. Va a estar con nosotros mañana. El candidato también lo ha dicho. Nosotros estamos en la calle teniendo cuidado. En las últimas horas, Maduro ha amenazado con llevar a prisiones de máxima seguridad a quienes cometan actos de violencia durante las protestas que reclaman fraude. Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas, listas las dos cárceles en 15 días. En medio de la tensión en las calles y las advertencias del oficialismo, tres reporteros venezolanos han sido detenidos mientras cubrían manifestaciones y un número no precisado de corresponsales extranjeros han sido deportados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias. 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 Gracias.